En relación a las recientes medidas tomadas por la Gerencia y la Junta Directiva de la Terminal de Transporte de Ocaña, Álvaro Arevalo Ferrero, de combinar a las empresas de transporte despachar desde esa terminal los vehículos automotores en las diferentes frecuencias de horarios para las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Barranca Bermeja y otras, en tal virtud, la Cooperativa de Transporte Unidos de Ocaña-Cotras Unidos se permite aclarar que nuestra empresa ha venido prestando el servicio agregado al usuario de recogerlo en su residencia en horas de 3 de la mañana, 4, 5 y 6, para los destinos arriba citados, los demás horarios en el punto de venta conocido como la Torcoroma, que por el lapso de varios días desde que el gerente de la Terminal de Transporte de Ocaña anunció la decisión de prohibir a las empresas de transporte público de pasajeros de carretera recoger pasajeros en sus residencias y en los puntos de venta, se intentó llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes, prestando argumentos sólidos, razonables y convincentes basados en experiencias anteriores y estadísticas, intentos que fracasaron debido a la posición intransigente del gerente y junta directiva de la Terminal. Cotras Unidos no se responsabiliza por los inconvenientes que puedan derivarse para los usuarios la aplicación de esta medida. De igual manera, nuestra cooperativa cumplirá normalmente las actividades operativas desde y hacia la terminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!